¿Por qué soy Mr. Pink? Porque eres un maldito, ¿verdad? Esta es La Séptima Estación Transmitiendo desde una órbita geoestacionaria sobre Santiago de Chile Hola amigos y amigas, muy buenas noches, tardes, mañanas, lo que sea según cuando nos escuchen Aquí estamos en un nuevo episodio de La Séptima Estación Con toda la tripulación en pleno Estamos con Carlos Hola, hola, ¿cómo están? Estamos con Ide Hola amigos, ¿cómo están? Y el insignia capitán Álvaro Aquí estoy celebrando mi cumpleaños 3845 con una torta gigante ¡Oh! Eso es como que nos va a decir algo, ¿verdad? Así que, sin decir más, vamos a la Bitácora Espacial Iniciar Bitácora Espacial En el capítulo de hoy nos adentraremos al último hit de Netflix, The Old Girl Protagonizada por Charlize Theron y basada en el cómic homónimo de 2017 Donde un cuento de hadas es acerca de sangre y balas Bitácora Espacial concluida Pues bien amigos, esa ha sido la introducción en la Bitácora Espacial Lo que tenemos que decir de entrada, eso sí, si ustedes no han visto la película Veanla o lean el cómic y después escuchen este hermoso programa que le hicimos con mucha dedicación ¿Cierto? Porque si no les vamos a arruinar todo el cuento Y obviamente no es la idea porque la séptima estación podrá hacer muchas cosas Pero no hacemos spoilers Y lo otro es que si no la quieren ver, bueno, escúchenlo entero y así ya Pueden tener una conversación igual También Pueden decir que la vieron Claro, sí Vamos a decir tantas cosas que van a pasar como que la vieron Pasamos a, vamos a pasar a revisar el último hit de Netflix Que es The Old Girl Que adivinen cómo se llama en España La vieja guardia Yo pensé que me asusté Me asusté Por un momento pensé que se me pasó un dato bueno Y Pancho Yo me digo, se me ocurrió revisar eso Igual propongo un nombre para España ¿Cuál sería? La vigilancia viajuna Los guardias rancios Bueno Muy brevemente Tenemos que esta película Está basada en un cómic del año 2017 Que se llama justamente The Old Girl La vieja guardia Esta entrega tiene tres arcos Open Fire del 2017 El cual los derechos fueron comprados de inmediato Por la productora Skydance Medias Y estos gallos no son aficionados Porque también bajo su manto Está Misión Imposible Jack Richard Terminator Las últimas sagas de Terminator Así que Ah, las buenas, las buenas Las buenas La nueva escuela La que vale Y tenemos una segunda Un segundo arco Que se llama Multiplat Que es del año 2019 Que terminó ahora en junio de 2020 Si mal no recuerdo Y viene una tercera entrega Que se llama Fade Away Que todavía está en Veremos ¿Ya? Esto está hecho por el insignia escritor Greg Ruka ¿Cierto? ¿Quién es esa persona? Tienen todas las pistas puestas a Greg ¿Cierto? Brevemente Porque después los muchachos Taran Más carne a esta parrilla ¿Cierto? Greg Ruka Ha sido responsable De Wonder Woman Electra Batwoman Batman Tuve una intervención en Star Wars Para Imperio Destruido Y tiene una novela también De Star Wars Que se llama Antes del Despertar Que justo antes de la película Del Despertar de la Fuerza Donde ya aparecían Las andanzas de Finn Rey Y Paul Dameron A su vez Esto está sumado Con otros artistas Pero están Los pinceles del señor El colega argentino Leandro Fernández Que viene siendo su carrera De los años A principios de los años 2000 ¿Cierto? Su trabajo En The Incredible Hulk Or The Spider-Man Punisher Y tiene algo Algo muy bueno Que es del 2015 Que es La adaptación al cómic De Mad Max Fury Road O sea ¿Cómo se lo explico? ¿Cierto? Y también tenemos Que todo esto Ha sido El The Old Guard Fue bajo El alero De Image Comics Donde está nuestro socio Todd McFarlane Un grande Del cómic ¿Cierto? De los últimos No sé 20, 30 años Quizás Yo discrepo con eso Pero bueno Yo justamente Pregúntenle a Álvaro ¿Qué opinas? Ya lo dije Así que después Tírele toda la mierda Que quieras Claro Ahí debe haber espacio Y bueno Después hablaremos De lo que es La película en sí Pero en este momento Pasamos a hablar Del cómic 2017 Y pasamos con Don Ide Háblanos Por favor De Greg Ruka Compadre Bueno Yo creo que tú Has hecho un repaso Bien Bien certero Bien amplio De la carrera De Greg Ruka Greg Ruka Es un escritor Que para mí Quizás Su highlight Y su momento Más alto Quizás Es a cargo De algunas historias Que tienen que ver Con el universo De Batman En una serie Que se llamaba Gotham Central Junto con otro Escritor que se llama Ed Drew Baker Donde él no relataba Las historias De Batman Sino que relataba Todo lo que Acontecía Al interior De la estación De policía De Ciudad Gótica Él tiene Una pluma Muy cargada A las historias Como negras Le gusta mucho La investigación Es muy certero Para ese tipo De historias También se le asociaba Mucho a personajes Femeninos Como lo que Mencionaba Pancho Hace un rato Que es Wonder Woman Donde también Destacó Durante varios años En algunas colecciones También ha escrito A Black Widow Un favorito de Álvaro Que es Dardale También está escrito Por Greg Ruka Él también Ha incursionado En algunas En algunas Series Cinematográficas Donde se destaca Por lo menos para mí Su trabajo En Gotham Knight Que es una serie De cortos animados Que ocurrían Entre las dos Primeras películas De Christopher Nolan Y su Su visión Está Está plasmada Ahí Y creo que se deja Se deja entrever Muy bien Dentro de estas De estas Mini historias Que Hacían de Nexa Entre una película Y otra Para mí Greg Ruka Es un favorito Me gusta mucho Su trabajo Me gusta mucho Lo que escribe Y me imagino Quizá alguien más Quiere decir algo De Greg Ruka Yo creo que ya Lo dijiste Todo Yo solo quería Destacar dos Obras más También de él Bueno En realidad No es una obra Solo de él Sino que es como Una obra Donde estuvo Una saga Que trabajaron Un montón de autores Pero él fue Como el más importante Que fue De Tierra de Nadie De Batman Cuando When Gotham City Queda retirada Del Continente Y que era una tierra De nadie Él fue El principal autor De hecho Toda su saga Toda la historia Que hizo de Batman Es Una de las mejores cosas Que se han hecho Con el personaje Durante mucho tiempo Gotham Central Es una obra de arte Ojalá Se anunció Una serie de televisión De esta De este gran cómic Yo creo que Los mejores cómics De Batman De donde no sale Batman Y este es un cómic Que pasa eso También destaca El muy corto Paso que tuvo Por Punisher Que también Fueron muy pocos números Pero es una de las mejores Historias Del castigador Que se han hecho Del castigador Muy bien Compadre Pero obviamente Esta entrega Se complementa A la historia Con Los pinceles Compadre ¿Qué nos puedes decir Del Ilustre Leandro Fernández Compadre Leandro Fernández Que es el ilustrador De Al menos De los dos arcos Que están publicados Como decía Panchito El primero Del 2017 Y después Fuerza Multiplicado Force Multipli Que es la Que salió El año pasado Y que terminó Digamos este año Él es ilustrador De ambas Y es Es bien prolífico La verdad Leandro Fernández Ha trabajado Con Garenis Con Refraction Tiene varios números En Punisher Max Trabajo Northlanders American Carnage El hombre Tiene un Creo que una de las cosas Que lo caracteriza Es que tiene un estilo Que parece ser muy rápido La verdad Tiene Hay una cierta Reminiscencia Digamos Al trabajo Frank Miller En el término De uso de la sombra Digo Donde sin hachurado Sino que más bien Como un trazo Realmente simple Con muchos bloques De sombra Con manejo De las siluetas Sobre fondos de color Hay otra Digamos Hay una manera En la que él Como que da Y genera Esa cierta Reminiscencia Y ¿Cómo se llama? Y este Estilo Que podría ser Un estilo Que hubiera quedado Bastante pobre Digamos A lo mejor En otras manos Yo siento Que le llega Bastante bien a él Se nota mucho Que es solamente A mano Todo lo que hace Una línea Una línea simple Sin distinto Sin matices En términos De espesores Ni nada Sin apoyo De serchas Ni reglas Ni ningún tipo De este De 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 elementos Tecnológicos Por decirlo O de herramientas De De trabajo Sino que es un trabajo Muy simple Se nota mucho También porque Él Comenta Que desde muy pequeño También le gustaba mucho Asterix Y Lucky Luke Que son Cómics franceses Y el cómico europeo Tiende también A ocupar muy poco Hechurado Sobre todo Cómic francés Entonces Este trabajo Si se quiere Quizás Menos perfeccionista Un poco más Espresivo Más rápido Tiende a tener Pocos detalles En términos De la forma Y de los personajes A mí me gustó mucho No soy muy asiguo De este estilo Honestamente No soy muy asiguo De este estilo De dibujo Pero lo que hace Leandro Fernández Creo que le queda Bastante bien No es Si a primera vista No parece ser La gran cosa En términos de técnica El estilo Lequea Se nota que es súper rápido Como decía anteriormente Para ilustrar Me imagino Que debe ser súper cómodo Trabajar con el compadre Porque Hace diseños De personajes Que son Muy claros Que tienen Algunos rasgos Un poco exagerados Y todo Entonces esto hace Que esa Falta de detalle Pucha Pasé piola Porque finalmente Aún Aún en siluetas Aún en las sombras Aún en segundo plano Tú puedes identificar A los personajes Y finalmente Creo que El trabajo Es bastante notable Quizás no es De los mejores Ilustradores De la escena Actual Creo que no Pero sí Realmente El estilo Es muy Muy de él Es bien identificable Y le sale bastante bien No sé Lo que tienen Que pueden decir A lo mejor De lo que vieron A lo mejor De los cómics A mí me parece Que sí Es muy acertado Lo que dice Sobre Batman Y Frank Miller A mí sí me gusta Mucho este tipo De dibujos Yo creo que Hay hartos autores Muchos más jóvenes Que Frank Miller Que desarrollan Esta misma Forma De mostrar La historia Que está En torno a sus dibujos A mí me recuerda Mucho a Rodin año 1 Y Batgirl año 1 Que tienen ese mismo Tipo de dibujos Que a mí A mí me llena mucho Me parece que es Muy dinámico Se complementa Completamente con la historia Que está contando Y me parece que Leandro Fernández Cumple completamente A mí me parece Que enriquece mucho La historia Yo En algunas viñetas Incluso Sabéis que Quizás A lo mejor Estoy yéndome Muy al detalle Pero en algunas viñetas Incluso Me pareció Que me hizo recordar Un poco Como el Espada de Israel De yo quizás Pero muy así como Más que nada Me hacía como Referencia a Miller Pero incluso Se me iba un poco Como para Me apareció Eso digamos En la mente El hombre Como les decía Hace diseños Súper Como a lo mejor Exagerados De algunos rasgos Como recién comentaba Pero a mí me llamó La atención Que la caracterización De Andy A mí me parece Yo no sé si tienen La misma idea A mí me dio La idea Como que se inspiró Un poco en Calgadot Cache Como para el diseño De Andy Y un poco En Naveen Andrews Este no sé El actor que se acuerda En el que hacía El papel de Sayid En Lost Como para Joe Creo que era muy En ese caso Encontró que un poco Como notorio Creo que se inspiró Bastante en él Incluso hasta En el estilo De ropa que ocupaba Pero Nada Creo que el diseño De las personas Que le quedó Bastante bien Buena, buena Oye Entramos a Tierra derecha Como dicen los hípicos Y nuestro capitán Álvaro ahí Nos va a contar De qué se trata El cómic The Old God Compadre A ver Yo creo que Antes de meternos A hablar del cómic En sí Creo que No está Además de hacer Un pequeño inciso En el hecho De que Este cómic Sale a través De Image Comics Que es una editorial Como dijo Pancho Al principio Que fue creada En los años 90 Por un montón De dibujantes Que se salieron Como de las De las importantes O de las grandes Que son La DC y la Marvel Es importante esto Porque Por si algún radio escucha Piensa que a lo mejor Esto es como Está como dentro Del mismo mundo De No sé De Número Año De Batman ¿Cachai? No Esto es Son personajes de cómics Y es una línea de cómics Completamente diferente Hay que hacer notar eso Entonces Image Comics Por lo general Cuenta Si bien tiene Algunos cómics De superhéroes Su historia Va más Por historias Más Independientes ¿Cachai? Entonces Es como el refugio Para que los autores Pueden contar historias Que a lo mejor No pueden contar En otras En estas editoriales Que son como muy cuadradas En cuanto a la A la continuidad Y a cuidar a los personajes Etcétera Ya Eso Eso quería decir Ahora Pasando al cómic Bueno Cuenta la historia De Andy Poco a poco Vamos descubriendo De que ella es Una guerrera Centenaria Milenaria Al principio No tenemos muy claro Cuanto tiempo Tiene de vida Pero sabemos que Es mucho tiempo de vida Que forma Que tiene como un grupo De mercenarios Inmortales Junto a tres compañeros Más Que son Booker Que es como el menor Que tiene como 200 años Joe y Nicky Que son dos guerreros Que se conocieron En las cruzadas Y que son parejas Que es como un tema Que hace referencia Un poco a Saladino Y a Ricardo Horacio De León Que dicen que eran amantes Que pelearon Uno contra Eran enemigos En la cruzada Bueno Estos tipos Son En el cómic Son mercenarios Y Les tienden una trampa Un Un Ex agente de la CIA Grajado con ellos Que se llama Copley Les tiende una trampa En lo cual Como que Los graba Y tiene ahí La prueba De cual es esta habilidad Especial que ellos tienen Que en el fondo Es ser inmortales Porque ellos los balean Y ellos despiertan Y Y la grabación Esta grabación Como que Que toma ese momento Y es la prueba De que son inmortales El cómic Está protagonizado Neramente por el personaje De Andy Por Andrómaca De Citia Que es su verdadero nombre Que más adelante Descubrimos Que tiene como 7000 años Algo así Como se dice En el último En el último número Que es como Que es como una pre-amasona De hecho Lo interesante que tiene el cómic Hace como una constante revisión Sobre Como el drama De la inmortalidad Sobre lo que pierden Estos personajes A vivir durante mucho tiempo Y como eso mismo Lo va transformando En seres que son como Súper Súper cínicos Y hasta cierto punto Como súper desinteresados ¿Cachai? Que es algo que después Repercute en la película Que a lo mejor Lo vamos a conversar En la última En el último bloque Pero los personajes Del cómic Son súper apáticos Por así decirlo Van como muy Desinteresados Por la vida Especialmente El personaje de Andy Que ya está Chato De esta Vida eterna Es súper interesante También las reglas De la inmortalidad Acá Porque A lo mejor Uno se pudiera Como Como remitir Automáticamente A Highlander Que tenía esta regla De que Los podían matar Cortándoles la cabeza Aquí no Es una inmortalidad Pero que puede acabar En cualquier momento En cualquier momento En que los guieren Ellos pueden morir Entonces en el fondo Cada vez que ellos mueren Puede ser la última vez Y eso también le da Como una dimensión Diferente A la historia Porque en el fondo Ellos como que esperan Que siempre Esta última vez Sea la última vez Y puedan descansar Pero Pero hasta Por lo menos Durante el cómic Que En este primer arco Eso no Eso no pasa ¿Qué más? Es un Es un cómic Súper violento Es muy carnaza También Eso Eso demuestra Que está en una editorial Como esta Como Image Que es más Que independiente Que puede contar Otro tipo de historia Este tipo de historia No estaría en DC por ejemplo Lo veo muy difícil Y en realidad La historia en sí Es súper simple Ellos tienen como un villano Que Otro tema Otro punto Que me gustó mucho También es que Este villano No es como uno de ellos Sino que es un humano Que quiere Quiere este Este poder Porque él es como Un magnate De farmacéutico Entonces en el fondo Ellos tienen que Eliminar a este villano Y en el fondo Hay un personaje Que es como El típico personaje Que sirve como Para que la audiencia Para que los lectores Se identificen con él Y vayan entendiendo Cómo funciona este mundo Que Que es el personaje De Nile Que es una nueva Inmortal Que Que era una Marín Que en Afeganistán Como que la mataron Y volvió a revivir Y en el fondo Este personaje Funciona como Como ese nexo Ese tipo de personaje Que uno Que es el nuevo Que sirve para que Los lectores Vayan entendiendo Vayan entendiendo el mundo En cuanto a que es un cómic Muy entretenido Muy recomendable El arte Le pega harto A la historia En el sentido De que es sencillo Es lineal Y Pero sí también No solo una historia De violencia También hay como Está como esa parte De De ahondar más Los personajes Sus recuerdos En el dolor Que le significaba Perder a los seres queridos Por este hecho De ser inmortales Es un recomendable Sí Definitivamente Como todas las cosas Que escribe el maestro Greg Ruka Uy El fan lover De Greg Ruka Ella La Greg Ruka Un poquito Respe Oye Oye Perdón Yo Quiero complementar un poco Lo que Lo que cuenta Álvaro A mí también me parece Que es un cómic Que Que No es difícil de leer Tiene Tiene cinco números Es muy rápido Es muy rápido Las cosas suceden Con Harta Con mucha habilidad De parte De guionista Dibujante Es muy entretenido Me gusta el hecho De De volver A tocar el tema De El eterno tema Del cine De la ficción En general De cómo enfrentar La inmortalidad O lo que Lo que pudiese Tomarse como una inmortalidad Que Más allá de ser Un don Se transforma En un peso En medida que pasa el tiempo A mí me parece Es un cómic Muy bonito Yo La verdad No lo tenía No tenía tanta fe En realidad Pero me vi Muy sorprendido Me parece que Si alguien No ha tenido Algún acercamiento A los cómics Creo que Podría ser Una súper buena Primera aproximación A quienes escuchen Y no hayan tenido La oportunidad De leerlo O que no sean Habituales Lectores de cómics Este es un Me parece que es Una súper buena entrada Muy muy buena entrada Oye sí Qué buena recomendación Porque en el fondo Hay mucha gente Que tiene encasillado El mundo de los cómics Como onda Ni siquiera A DC o Marvel Sino que es Batman O Superman Y se acabó ¿Cachai? Ni siquiera Por editorial Siquiera Entonces Como decía Esto es una muy buena Forma Para atraer a la gente Con historias Que sí Son violentas Pero está declarado Que son para adultos ¿Cierto? Con criterio desformado Como todos ustedes ¿Cierto? Y La verdad Es que yo Vi la película Primero Y después me enteré Que había un cómic Y lo leí Los dos arcos Open Fire Y Multiplied Y dice Que realmente Se deja leer Muy fácilmente La historia Es muy interesante No aburre Fluye súper bien El dibujo Del maestro Fernández Me recordó Me recordó Mucho Como bien decía Ahí en la parte técnica Lo que dijo recién Carlitos Me recordó A Mike Miñola ¿Cierto? Sí Mucho de esa escuela Y Pero Principalmente Cuando lo vi Pensé En el En lo entregado Por David Mazzucchelli Junto a Frank Miller En año 1 En todo lo que fue La saga de Batman Es muy buena Y justamente Es Es una ilustración Que Ayuda a contar Una historia Que ¿Cómo decirlo? Le da esa potencia Es una historia Como es una historia Como sucia Si se quiere Conversa perfectamente Con lo que se está contando Con los personajes Hay una Expresividad No se requiere Esa fineza Que uno Puede ver Esa línea Tan limpia Que uno ve En la mayoría De los cómics De Mainstream ¿Cierto? Que la gente Y la mayoría Está acostumbrado Así que Sí Lo siento Recomendado Los dos Las dos obras Muy buenas Y bueno Ahora uno Se hace Fan Y está esperando La tercera Entra No más Por Fade Away Para eso Lo sabe ¿Qué decís tú Carlito? No Mira Yo un poco Hablando de lo que De una de las cosas Que comentó Álvaro Del tema De la De este detalle De que ellos Pueden morir No saben cuándo Puede ser En cualquier momento Que sea su última vez Yo creo que ese hecho De poder morir Es la excusa perfecta Del argumento Para que ellos Se dediquen a la guerra ¿Cachai? Que finalmente Es lo que los puede matar En cualquier momento ¿Cachai? A la jardinería No sería Digamos Una hueá Que los llevara a la muerte Muy fácilmente Muy rápidamente Pero no Pero sí Yo creo que una de las cosas Que a mí más me gustan De todo esto Es la filosofía Que está metida detrás Los diálogos Son súper ricos Los diálogos Son súper ricos Siempre están pasados Por el cristal De una sobre reflexión Acerca de En qué momento Emocional Se encuentran los personajes Yo creo que Todo el trabajo El trabajo previo De desarrollo De los personajes Es muy notorio En esta En esta Porque Cualquier reflexión Hasta de los temas Más triviales Que uno haría No son los que ellos hacen Uno Y es lo que decía Álvaro Uno se identifica más Con Nail Que la chica más nueva Pero justamente Es para confrontar Que ellos no piensan Como ella ¿Y por qué? Y cada uno Tiene una historia Atrapada En siglos atrás Donde Cambiaron la mirada Sobre algunos temas Y esos van apareciendo Cada rato Entonces Es súper rico de leer Súper súper rico de leer Perdón Hay una frase Que me gustó mucho De ese Como el tercer número Cuarto número Que es un pensamiento Que tiene Andy Que cuando trata De poner en contexto Sobre la inmortalidad A Nail Y es El tiempo Se lleva todo Solo que No de una sola vez Esa era una súper buena idea De en el fondo Cómo veía ella El castigo A esta altura De la inmortalidad Sí Sí Justamente Se ve como Se presenta Como Como Recién mencionaba Pero Es como No sabía Si es que esto Es una bendición O es una maldición ¿Cachai? Porque Llevas toda tu vida Y esto había sido Planteado De todas maneras En todo lo que había sido Highlander En su momento Pero aquí He retomado Con el prisma De No de una competencia Porque en Highlander Claro Recordemos que Había una competencia Para ser El único ¿Cachai? El único El ganador Se lo lleva a todo Entonces Por ese lado Hay una Hay un tema Diferente La voz Del personaje Principal Cierto Que es Andy Es Inefablemente El tono Potente De De una mujer ¿Cachai? Y viendo la historia De Greg Ruka Claro Me hace mucho sentido Porque si ha venido Haciendo Desde muchos años Wonder Woman Electra Bad Woman Entonces Ya tiene todo Tiene una forma Un profesionalismo Realizado para el cuento Y lo de la De que se dedicaran Justamente a la guerra En el segundo arco Que es Force Multiply Ahí se ve Más esa parte La desarrollan más Y es Demasiado Atractivo El cuento Demasiado atractivo Entonces sí Da para Esperar Lo que se viene Pues bien amigos Podríamos estar Como siempre Estar hablando Toda la noche De todo el día De estas entregas Que nosotros les hacemos Con mucha dedicación Cariño y afecto Los chiles Tengo un poema Es como Estas cosas Estas cositas Con porotos Y tallarines Hechas con Pal día La madre Pues bien ¿Por qué se da Esta película Y por qué se da En Netflix? Estamos hablando De que Es una Película De 70 millones De dólares ¿Ya? Ojo con eso Y hay que tener En consideración Una cosa súper importante Porque en el verano Boreal ¿Cierto? En el hemisferio norte Tenemos Que En esta época Se lanzan Los grandes Las grandes apuestas Firmes de los estudios ¿Ya? Pero hoy en día No hay Lo que eran Cines ¿Cierto? Todos los multicines IMAX Y todo está Obviamente Cerrado por el tema COVID Entonces Este es el Primer verano Digamos En que los blockbusters Que se conocían Como tal Ya tienen Otra plataforma Y hoy en día Tenemos que Perfectamente En esta época Se estaban estrenando Las películas de Marvel Que se dio DC Estábamos todos esperando Wonder Woman 1984 Por ejemplo Toda la Rápido y Furiosos Cien mil No sé En cuántas van Ya La película de Nolan ¿Cierto? Estamos esperando eso Pero obviamente Eso vamos a tener que Hasta que no decían Hacer algo digital Hacerlo por streaming Vamos a tener que esperar Un tiempo Para poder verlas Entonces Plataformas De streaming Como son Netflix Hulu Apple TV Que se yo Y cuantas otras Han lanzado cosas En películas Que en su momento Tendrían que haber salido Al cine Pero hoy en día Están saliendo En esta plataforma Ya Entonces Es así como Tenemos en nuestro Gracias Gracias a Netflix Gracias a COVID-19 Tenemos a Yolga En nuestras pantallas Una película Como bien dijimos Que fue Los derechos Adquiridos por Skydance El año 2017 Protagonizada por La ilustre Charlize Theron Que ya se está haciendo Una recurrente En las películas De acción Recorremos El pedazo De papel La entrega Que hizo Como La emperatriz Furiosa En Mad Max Y tampoco Es ajena A otras películas De acción Como ha hecho Ultravioleta Que se yo Muchas Y en esta película Que está dirigida Por la señorita Gina Prince By the Wood Que a su haber Tiene Más que nada Si bien tiene películas Tiene muchas intervenciones En la televisión Y con series Cortos Y películas Hechas para Direchamente para la televisión Dentro de la película Tenemos a Ilustres desconocidos Porque hasta ahora Por lo menos No son grandes estrellas ¿Cierto? Tenemos a Kiki Lane Matías Chunertz Marwan Kenzari Luca Marinelli Y un sí conocido De la casa El señor Chiquitel Ejofor Que ha hecho Es un ilustre De las películas De negros Por decirlo así Es muy incorrecto Lo que dije Es muy incorrecto La cagué La cagué Con esto No pero La cagué No pero está bien Es difícil que huelga De blanco No pero es que Sí Es que es muy ilustre Es como en su momento Fue a Denzel Washington Yo me acuerdo Que la primera vez Que lo vi Fue en 2012 Creo Y Bueno Sí No En la película 2012 Ah ya En el 2011 Bien Mencioné El detallito Nomás De que Chiquitel Ejofor Ya ha trabajado Antes en cosas Basadas en cómics En Doctor Strange También Ya apareció Personajes Que en el material Original No eran de la raza De él Es un detalle Nomás Y bueno Para Charlize Charlize Theron Como decíamos Ha hecho un montón De obras De acción Y nada Pues tenemos Una película De acción Escenarios Que recorren El mundo Y ¿Cómo decirlo? Para que no sonara feo No va a sonar feo Igual Las farmacéuticas Porque siempre Andan así Tratando De hacer Sus negociados Con cuando salen Cosas extrañas Pero yéndonos De hueso ¿Cierto? Yéndonos al hueso Con la película Vamos a A dejar al señor Donide Con The Old Guard La película De Netflix Compadre El micrófono es tuyo Muchas gracias Panchito Mira Yo no sé en realidad Si hay que contar demasiado De la película Pensando básicamente En la gente Que no la ha visto Bueno esta película Se sigue bastante A su origen Que es el cómic Nos presenta básicamente Los mismos personajes Tienes algunas Discrepancias con el cómic Esta película Creo que hay que mencionar Es que Está guionizada Por su autor original Que es Greg Ruka Donde hace Esta suerte De De traspase De De formatos Quizás A mí no me gusta demasiado No me gustó demasiado El trabajo De De Greg Ruka Guionizando su propia película Creo que Dejó fuera Algunos momentos Interesantes De su cómic Ahora Hay que pensar Que El formato cinematográfico Si es mucho Mucho más diferente Esta película La vi como publicitada Básicamente Como una película De superhéroes Y no me calza demasiado Con lo que cuenta Y cómo lo cuenta No me parece Que esta sea Una película De superhéroes Lo que contaba Los personajes Son los mismos La trama Es Básicamente la misma Creo que cambia Algunos escenarios No sé en realidad Si contar la película No sé Díganme ustedes ¿La cuento o no la cuento? Bueno es que En realidad ya contamos El cómic Entonces como Es un poco iterativo Creo yo Como contar Contar quizás El detalle de la película No sé Muy bien Como aproximarme A esto Pero digamos ¿Qué te pareció El ritmo? No sé La filmografía La fotografía Se le dio Suelta la mano A la directora No sé Compadre Bueno Mira yo la verdad Es que no le tengo Mucha Ya no le tengo Mucha fe A las adaptaciones Originales de Netflix O que aparezcan Por Netflix En realidad Le perdió un poco El cariño Que le tenía Inicialmente Creo que La directora Que no es una película Perdón No es una autora Es una buena forma De relatar El mito De la inmortalidad En el fondo Pero no me parece Una película Tan destacable A mí me parece Que son dos horas cinco Que uno lo pasa bien Lo podéis ver Pero no En general Creo que no le aporta Mucho más Al género en sí Sí Oye Puedo comentar algo Sobre lo mismo Yo no tenía el dato Por ejemplo Que se hayan gastado Setenta millones En la película Y la verdad Que no veo bien Dónde están metidos Esos setenta millones Porque yo en realidad Me parece una película Muy barata ¿Cachai? Ajá Hay algunos escenarios Hay escenarios En distintas partes Pero son Es como gente Llegando a un lugar Grabando la web Y no hay mucho más Que hacer Que balas de salva ¿Cachai? Un poco de No sé De sangre de utilería Y de verdad Que no veo realmente Dónde está Mucho la plata De esta cuestión Creo que A mí Lo que me llamó La atención Es que Considerando que El cómic Yo se veía Como algo Muy abarcable Me pareció Que esto era Como una versión Muy Como No sé Si con Menos expectativas Así digamos Con poca Se pilumbró El proyecto A lo mejor Como con Tratando de abarcar Menos O O no sé La escala Yo siempre hablo El tema De la escala A mí La escala No solo tiene que ver Así como Con escenarios gigantescos Sino que tiene que ver Con La escala También está Dada un poco Por la intención Que está metida En la película Yo veo que Todo pasaba Muy ligeramente Independiente Que estuvieran Algunos diálogos Una buena parte De los diálogos Y las escenas Eran similares De cierta forma Lo que había En el cómic No No me No me Generaba el mismo Impacto Que a lo mejor Leer el cómic No No siento Que estuviera bien Manejado Yo creo que Ahí la La directora No Yo creo que Lo dio el ancho Y nada O sea Por ejemplo Así como Súper Al viendo La historia Como era Y que había Escenas de época Y la wea Y podía ir así Como ir a la antigüedad La edad media Sabéis que se me ocurrió Que no hubiera hecho Esta wea Bien Hace El Guy Ritchie De hace 10 años ¿Cachai? Creo que esa wea Lo hubiera quedado Impegues ¿Cachai? Magono Claro Antes de Aladino Creo que Ese wea No hubiera manejado Porque tiene Todas las cosas ¿Cachai? Tiene violencia Tiene balas Tiene escenas vistosas Tiene escenas de época ¿Cachai? Grupos de personajes Súper excéntricos Por decirlo de alguna forma ¿Cachai? Entonces todo A lo mejor El tono era más oscuro Que lo que normalmente El compadre Trabaja un poco más Con la media Pero creo que Hubiera funcionado Súper bien Un par de sí Creo que tú Lo mencionaste En un momento Hay diálogos Y secuencias Del cómic Que están Pero calcadísimos En la película Me parece que está Que está bien Porque respeta El material original Pero por otro lado La aproximación Al pasado De los personajes Me parece que La película Es súper liviana No hacen No hacen el cómic Que hay muchas páginas dibujadas En las cuales te cuentan La historia pasada Digamos De los personajes Y creo que Enriquece mucho Toda la historia Y yo lo echo de menos acá Porque acá solamente son Menciones Menciones muy vagas Claro Eso es lo que yo te comentaba El tema de la escala O sea Siento que Toda esa hueá Que era súper importante Que era virante De los personajes Que lo hacen ser Lo buenos que son Salió en una frase Cuando estaban todos juntos Cuando lo presentaron A la negra Que llegó en la nueva Y te decían Ah no, si yo lo maté A él Me mató a mí No, si yo Yo peleé por Napoleón Y pasó La hueá Como que entró Me había una risa Y la hueá quedó ahí Como que no Al no poner Estas escenas de época Que el drama De los amantes Que se matan Entre sí ¿Cachai? Puta Y de todo lo que tuvo Que vivir el otro hueón Que estuvo congelado Y toda la hueá Nada de eso parece Que si bien es cierto Son escenas Que son más caras Pero esto podía hacerlo Con una Con una escena En la que el hueón Vaya narrando su drama Y nada Cuando salen esas cosas Como que se pierde Se pierde el drama Por eso te digo La escala La escala se pierde Creo que tiene más escala Emocional incluso ¿Cachai? Donde tú podías Identificarte con los personajes En el cómic Aquí no No alcanzás A identificarte con los personajes Te simpatizan algunos Pero no No alcanzás A generar Cierto Entendimiento De ellas tampoco Es como Los personajes Los personajes Se sienten Súper planos En la película Son muy genéricos Muy muy planos No No le veis La tridimensionalidad A los personajes Y en el cómic Eso es Es un factor Y creo que clave Para entender El fondo De la historia Que finalmente El fondo de la historia No es No es un rescate No es No son balas Es una historia Mucho más Más profunda Y en la película No se alcanza a apreciar eso Y queda Netamente como una película De gente disparando Oye Yo creo que hay un tema Muy importante acá Es que A ver Hay Siempre ha existido Esta cosa Que son los telefilmes Que son como películas Hechas por televisión ¿Cachai? Que siempre han sido Como una Como un hermano menor Por así decirlo De las producciones audiovisuales ¿Cierto? O sea como que Cuando tú dices Una película para televisión O un telefilme Como que siempre pensás Que es Como una Un poquito más Bien ¿Cachai? Que una película ¿Cachai? Pero si es así Ahora Yo creo que lo que pasa Con Netflix Y que lo que decía Ahí al principio Que era en el fondo A ver Netflix partió Con películas muy buenas Que Beast of No Nations Que era la película Del fútbol Que fue la primera película Que ellos hicieron Que es una Gran película Esa película es muy buena Pero ahí Empezaron un poco Como a caer En la idea De hacer esto Como telefilmes Al final lo que hace Netflix son telefilmes Con un presupuesto Mucho más grande Que un telefilme Antiguo Que las que hacían No sé NBC O los canales De cable En Estados Unidos Y con alguna estrella Que en el fondo Le ponga como Como un músculo Que aquí en el caso Es la Charlisteron A todo esto Yo creo que Destacaría a Charlisteron Como dentro de la película Yo creo que es lo mejor Yo creo que Que la mina como que Se entrega Completamente al papel Y lo hace Siempre en estos papeles De acciones Y en verdad Yo lo encuentro notable Ahora ¿Cuál es el problema Con la película? Y rescatando un punto Que ustedes mencionaron Que pasó Que pasó con Greg Rook Al final Porque es el mismo El que Hace el guión De la película Yo creo que El tipo Un poco como que Firmó un papel ¿Cachai? Y le dijeron Loco tenéis que Como Ambos darte A ciertos Como parámetros ¿Cachai? Con la idea De tratar de crear Como una Una franquicia ¿Por qué? Porque a diferencia De lo que pasa En el En el Cómic Acá los personajes Sobre todo El personaje de Andy Andy en el cómic Es súper cínico Es una persona Es súper cínica Ella Es como súper Desencantada De la inmortalidad Y del Y del mundo En general ¿Cachai? Aquí no La película Es un personaje Mucho más Sentimental Mucho más Sufrido Y Lo que a mí No me gustó Nada de la película Es que le dan Una vuelta A este grupo Que pasa a ser Como Como Lo que eran Unos mercenarios ¿Cachai? Unos guiones Que estaban en la guerra Porque querían morir A ser como Una especie De salvadores De la humanidad Como que los guiones Lo que hacían Tenían como consecuencia Cosas muy buenas Para la humanidad Y ahí encuentro Que es como La cláusula Que no leyó Greg Ruga Cuando firmó Esta hueá De contrato ¿Cachai? La letra chica Que el hueón No leyó De que en el fondo Tenía que transformar A este grupo Que Que era un grupo De inmortales Seres humanos Hartos de su inmortalidad Que querían morir En Superhéroes ¿Cachai? Y eso A mí me Yo creo que Es lo que más Me molestó De la película Porque el resto De cosas Yo las puedo Perdonar Porque Estoy viendo Un telefilmo Estoy viendo Una gran película ¿Cachai? Una gran película De cine Perdona A mí Complementando Lo que Decís Lo que contáis Sobre La misión Digamos Que está Impuesta En la película También es algo Que se menciona Al principio Se menciona Quizá un par de veces Pero tampoco Es algo Que se desarrolle Mucho más O que tenga Consecuencias O O que finalmente Termina importando Porque finalmente La importancia De la película Se va A un rescate De los que sentís Tú Pero No pasa Mucho más Con el tema De hacer un bien Digamos Social De alguna forma Y que además No está presente En el cómic Y como muy bien Lo decís Los personajes Son súper cínicos Súper desencantados Y el cómic Tiene una cantidad De malas Y de muertos Creo que deja Muy claro Que a estos inmortales Ya la vida Y la muerte No era un No es generado Un tema ¿Cachai? De quién vive Y quién muere Hay una cuestión También que me dio A mí Que efectivamente En el cómic El personaje de Andy No solamente El personaje de Andy Pero es notoriamente En ella Más marcado Que es súper Como decía Álvaro Es súper ápida Incluso con sus compañeros Es súper Un personaje Como que Es muy antipático Incluso En muchas partes Del guión Del texto ¿Cachai? Cuando tienen Cuando son Víctimas De esta traición De este engaño De este buón De Copley Finalmente Lo que quieren Es vengarse Pero vengarse Así con rabia Y al saber Que hay una nueva De hecho Andy Ni siquiera quiere Ir a rescatarla Es como que Ella lo que quiere En este momento Porque no se puede Dedicar a eso Es ir Y matar A este buón ¿Cachai? No hay No hay No hay abrazos ¿Cachai? No hay sonrisas Entre ellos No hay ninguna wea Pero cuando finalmente Secuestran ¿Cachai? A Joe y Nikki La wea Se transforma ¿Cachai? En un rescate Porque lo único Lo único Que hay Dentro de este grupo Y lo único Que los mantiene ¿Cachai? Con un sentido De algo Por lo que Por lo que Tenga sentido Justamente De toda esta wea Es la lealtad La lealtad Es la única wea Que les queda No hay nada más No hay nada más Por qué luchar En este mundo ¿Cachai? No hay nada Que valga la pena Es la lealtad Lo que queda Entonces Ese drama No está pasado acá ¿Cachai? Por eso yo siento Que eso es lo que te digo Incluso emocionalmente Le falta escala A esta wea ¿Cachai? No tiene No tiene el drama No tiene Como que no fuera Imperante realmente Que toda esta wea Se consiguiera Y que ellos Lograran Resolver todo ¿Cachai? Salvar a sus amigos Y de lo que Decía Álvaro Disculpa Una nota Yo creo que aquí Hay un Esta película Se pega un balazo Pero bueno Se pega un cañonazo En los pies No un balazo Porque Si Deja Al final Lo deja abierto Por una segunda película Pero esta idea Esta idea ¿Cachai? De que ¿Cómo se llama? De que De que estos weones Realmente Estaban vivos Porque finalmente El aporte Que hacían a la humanidad Estaba De alguna forma Como por decirlo Recompensado En estar todavía Vivos Para seguir Aportando a la humanidad Eso sale en el otro cómic En el Force Multiply Es del segundo cómic De hecho El personaje de Queen Que no se llama Queen En el segundo cómic Se llama Noriko También sale En el segundo cómic ¿Cachai? Aparece La muerte Del otro inmortal Que también sale En el segundo cómic Y la Que cambian un poco La muerte O sea Digamos El ahogamiento De Noriko Lo cambian En la película Yo creo que Eso sí Es mejor en la película Pero Lo que a mí Me causa Una gran extrañeza Es que en el segundo cómic Pasan muy pocas cosas Y toman las ideas Que son más centrales Del segundo cómic En este Entonces ¿De qué chucha Se va a tratar La segunda película? Así que efectivamente La hacen O sea Como que No sé ¿Qué realmente van a hacer? Hay algo que tú mencionaste Hace un rato atrás Y es El tema De los amantes De Joe Y Nicky Que en el cómic Tiene No sé Tres o cuatro páginas Donde ellos Relatan su primer encuentro Y Cómo se conocen Y cómo Se vislumbra Que va a ser su relación En En el tiempo En el cómic Por lo menos Es algo que A mí me parece Que llega mucho ¿Cachai? Que define muy bien Ciertos textos Y ciertos diálogos Que están en la película Calcados Desde el cómic Pero que no tienen sustento Básicamente Porque no Demostraron La génesis De todo esto Y Creo que está muy bien El tema que En el traspaso Se pierdan cosas Pero yo creo que Hay muchas cosas En el cómic Que no debieron haberse Obviado No se debieron haber perdido Y claro Integra Ciertas temáticas Que están En En el segundo Volumen Que le quitan Fuerza Al arco principal Que En el que está basado En cuanto a críticas La película Ha tenido críticas Súper dispares Le han hecho mierda Por un lado Y en el otro lado Le han dicho Que es súper Una muy buena Película de acción Y todo el cuento ¿Cachai? Pero Y también la directora Le dijeron Oye Este final abierto Que hiciste Y toda la weá Respecto de Como que quedaría Para una segunda entrega Y todo el cuento De hecho Hay como Depende de la respuesta Del público En el fondo Si el público Pide más Obviamente Esto da Para una trilogía Sin ningún problema Porque tenemos que esperar A lo que suceda Después con Trade Away ¿Cachai? Y ahí Greg Ruka Podrá estirar el chicle Todo lo que quiera Y hacer para adelante Para atrás Todo el cuento Pero ciertamente La película Si bien yo la encontré Entretenida Carece un poco De esa cosa Que uno dice Oye Que potente Que es diferente A la sensación Que uno Que es la que te quedan En el cómic En el cómic Te llevan para adelante Te llevan para atrás Te detallan No son hojas Y hojas Y hojas Que te digan No, es que en esta batalla En tal No, son cuestiones Son flachazos Que son súper certeros ¿Cachai? Y que si bien en la película Hay ciertos flachazos Pero son No te dicen nada Es decir Como dicen Ah, esta gaya Estuvo en peleas antiguas Pero no te dan Ningún contexto ¿Cachai? Todas esas Esas Tres o cuatro frases Que se necesitan Para introducirte A la escena Y que le den sentido No están acá No, claro Es que lo que decís tú Pancho No se centran En el momento histórico Te muestran Que hay un momento histórico Y más o menos Te hacen Una 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 idea De cuándo está ubicada Pero el problema El tema Que se centran Esas Esas viñetas Es Qué es lo que pasa Con los personajes Sí Y esa es la Guadalupe Sí No está Esa intensidad Porque la película Sí Se ve Los 70 palos La verdad No sé Tal vez se llevo 50 se lo llevo La Charlize No tengo idea Pero Ese nivel que dijo De Esa Esa calidad De la entrega Que es como De Película de la televisión De tardes de cine Por decirlo así Que es muy diferente A la que uno ve No estamos pidiendo La escala De endgame Ni nada Por el estilo ¿Cachai? Pero ciertamente Que digan Oye viejo Aquí hay Lucas los locos Le pusieron talento Con los trajes Con los No sé Con los escenarios Que no sea Todo pantalla verde ¿Cachai? Con las Las escenas Con las balaceras Hay muchas secuencias Del cómic Que son Sumamente Que tienen Una acción Súper trepidante Y súper Osada Compadre Que no se Ven aquí Y que Le hacen Que esta película En vez de ser Como Como un bombazo Respecto Estamos hablando Respecto Del cómic Que sea un bombazo Es más bien Como Es como Es como Media tímida Por decirlo De alguna forma Es como Pasarla por un sedazo Solo que La entrega La entrega Original del cómic Las dos arcos Y después Así Ya ¿Sabes que esto? Sí Es como apto Es apto Para Para el Público Al cual Queremos llegar Pero eso También Es como Que disminuye Un poco Como que Un poco Un insulto A la capacidad De analítica Y de disfrutar De la audiencia Creo yo Entonces Entonces Por ese lado Tiene sus bemoles Es entretenida Pero Podría haber dado Muchísimo más Yo creo que lo que pasa Es que Ruca Me imagino Y tratando de ponerme Un poco en la mente De él No creo que haya Concedido Este cómico Esta historia Pensando En que podía ser Llevada a la pantalla No es el caso Por ejemplo De Marc Millar Que Sabido Que Escribe Pensando En la película Más allá De que Su Historia Soca Publicada Primero En el papel Se sabe Y él Ha dicho Muchas veces Que él Sí Siempre Piensa Mucho más Adelante Y piensa Sus guiones Pensando Básicamente En llevarlos A la pantalla Y yo creo que aquí Greg Ruca Creo que se Se nota mucho Que no estaba Conseguida de esa forma Entonces El traspaso No es quizás El más óptimo No Y se ve que hay una Falta de pericia De todas maneras En la dirección Porque Se ve como una Dirección ¿Cómo decirlo? Genérica Por decirlo así Sí No hay un sello No hay un Oye Como en muchos Vosotros Hay entregas Que nos dice Compadre Tú no sabés ¿Quién está dirigiendo? Veí una película Y dice No sabés ¿Quién está dirigiendo? Dice Oye Qué bueno este movimiento Me gusta este Contrapunto Que hace Esta fotografía Oye Qué diferente esto Se nota Se nota Que apretaron bien Al Cuanto se llama Al Al loco De fotografía Al loco De la música También lo apretaron Súper Pero no Aquí Se ve como De esas películas Que dan en los canales Del cable ahora Eso como De Live Que son puros Dramones Y son Todos genéricos Todos Sin ningún brillo No hay nada Rescatable En la mano De la directora En este caso Oye Quiero tenerme un poco En el personaje El cambio Quisiera en el personaje De Mayling Que es Que es El villano Que es Harry Edward Mayling Mayling Edward Harry Edward Mayling Se llama el actor Que es muy diferente Al villano Como parece En el comienzo Este coño Se lo ha encontrado Como un Matt Smith De saldo Se parece Al once Doctor Oye Yo quiero Yo igual Quiero Siento Después de escuchar Todo esto Y de mis mismas Declaraciones Siento Que igual hay que Matizar un poquito Yo creo que Que si Un espectador Casual Una persona Que no está Tan enchufada Con el No sé Con el Como con el Gran cine O como con el Tema del cómico O como que Que no sé No es No ama Más duro de matar Por ejemplo O sea Alguien que pille Esta película Así como que Le sale Desde estreno Y si lo va a ver Un domingo En la tarde Yo creo que Igual lo va a pasar bien O sea Yo creo que Si es como Para desenchufarse Un rato Es una película Que igual Igual funciona No lo van a pasar Mal No te aburrí No te aburrí Para nada Yo encuentro Que tiene buenos momentos Es muy disfrutable Yo creo que Es súper disfrutable Tiene ahí Una música Que yo creo que A los más jóvenes Les gustará A mí me gustaba mucho Soy un viejo No pero sabés que Yo creo que Había una escena de atracción En la cual La musicalización No le aportaba mucho Pero no No le daba el tono No sé Pero yo Claro Pero yo Sabes que creo Que es cierto Que las escenas de peleas Las peleas físicas No sé si tanto Como el tema De los disparos Y todo lo que Sino que De la pelea Ya con espada Hacha Y todas esas Las armas Que ellos mismos Traen Y que Bueno Vamos a volver al tema Que aparece En el cómic Cuando empiezan a ocuparla Y por qué Cada uno Ocupa un arma distinta Pero Toda esa escena Siento que La coreografía Estaba bien Estaba súper bien Creo que Estaba súper bien Lograda Creo que A lo mejor Faltó un poco más De pericia En la fotografía En la cinematografía De esa escena Pero siento Que está súper bien Lograda Y de hecho Hay momentos En los que Las peleas Oye Me encontraba Como que Me emocionaba Un poquitito Como que Me subían El ánimo De hecho Le agregan Una pelea Que no existía Que en el avión Y como se llama Y siento que Está súper bien Lograda En los espacios Reducidos Estaba bien Armada La escena Se nota Que la fotografía Estaba bien Bien interiorizada Por las mujeres Si eso no está mal Si de hecho La película Como una película De entretenimiento De acción Funciona El tema Como existe Un material previo Y nosotros Estamos haciendo análisis A la luz de eso Claro Se ve desmejorado En algunos puntos ¿Cachai? Pero Pero que hay cosas Que funcionan Claro Que hay cosas Que funcionan Respecto a lo que Estaba mencionando Pues que es súper cortito Del tema De las secuencias De acción Aquí Bueno La Charlize Theron Junto a otros A otros Íconos Del cine actual Igual Han sido dados Llámese Tom Cruise Y otros más A hacer Sus propias Secuencias De acción Y para eso Se entrenan Keanu Reeves Cierto Para la John Wick El compadre Se hizo un experto Tirador Y todo el cuento Con armas Expertísimos Y aquí La Charlize Theron También hizo lo suyo Porque ella venía Con ese training De hacer Sus secuencias De acción Pero resulta Que ella En las filmaciones Salió lesionada Tuvo tres lesiones Casi se piteó Un dedo gordo De la mano Se dañó Tuvo unos golpes Y tuvieron que operarle El brazo izquierdo Inclusive Porque también Se lesionó Heavy Entonces Dentro De lo que fue La producción Ellos tuvieron que Esperar un rato A que se recuperara De las lesiones Para terminar La película Así que Eso habla muy bien De la entrega Igual de la Charlize Sabemos Le pone Va con todo Si no ¿Para qué? Oye Ya que Álvaro Estaba buscando Los parecidos Yo encontré Que Andy El personaje De Charlize Theron Igual Igual a Paola Volpato En un tipo Casi loca Bueno Ahí El mismo Presente Que Te callas Canebra Te callas Que la cagas Todos tenemos algo De vieja Cumulia Y Rodolfi Que sería Que chico Baje el nivel De Matt Smith Para la Volpato Tú A mí Tocas Sin luna La pandemia Causa Cosas En uno Oye Bueno Después de esta Ilustre Concha Después de esta Ilustre Bajada Bajada De nivel Del IDE Para no Seguir cayendo Porque siempre Que nos pasa esto Comenzamos Por el despeñadero Y comenzamos A sacarnos La chucha Vamos a ir Cerrando Este episodio Cierto cabro Dedicado A The Old Guard Y nada Dejar los invitados A que Nos visiten En nuestras redes sociales Del Facebook Youtube Spotify Ebooks Twitter Instagram Cierto Si no se las saben Todas Pero Para que los van a saber Simplemente se van a Linktree Slash La séptima estación Podcast Y los van a encontrar Todas De una sola Patada Así que Nada pues Amigos Nos vamos despidiendo Chicos Por favor Sus saludos De despedida Saludos Hola y chao Chao amigos Que nos escuchamos En el próximo episodio Muchas gracias Por escucharnos Como siempre Así que ahí Nos veremos En unos 2000 años más Sí bueno Ha sido un gusto Acompáñarlos nuevamente Un abrazo a todos Un gusto Y nos escuchamos En el próximo capítulo De la séptima estación Podcast Esta fue La séptima estación Recuerden Buscarnos en YouTube Facebook Evox Y Spotify Como la séptima estación Podcast Siempre transmitiendo Desde una órbita Geoestacionaria Sovereza De la otra Ciudad